Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Aquí venimos entrando sabadito, venimos a jugar fútbol Vamos a ver una meneadita aquí en la cancha Es el refugio aquí por Tala, Jalisco Equipo de veteranos mayores de 40 años Y pues ahí están los compañeros, a ver Vamos a ver qué tal nos va Por lo pronto el campo está excelente Perrón para jugar Ahí están los compañeros Puro chavalón, miren Puro chavalón estos muchachos A ver qué tal nos va Saludos